¿Qué es la ciudadanía de la capital y de la provincia de La Lloja? Yo creo que la ciudadanía de la capital y de la provincia de La Lloja conoce claramente a qué se refiere el intendente cuando plantea que hay una conspiración política. Y también sabe cuáles son las intenciones de las personas que ha sindicado, que es este sector del Partido Justicialista que responde al exgobernador Luis Bedrellera, que busca constantemente y por todos los instrumentos del poder, llámese Cámara de Diputados, llámese Consejo Deliberante, llámese Justicia o los medios de comunicación masivo, tratar de soslayar la imagen de nuestro intendente y buscar por todos los medios la cuestión política, el sometimiento político en vista a las elecciones de octubre de este año. Es que es lamentable, pero este tipo de circunstancias ya la hemos visto, la hemos visto con el municipio capital en otras épocas, que lamentablemente hoy las personas están adentro de ese grupo, de personas que buscan complicar la gestión del intendente. Lo hemos visto en el caso particular de Famatina, lo estamos viendo en este momento lo que está sucediendo en Chamical, lo hemos visto en la Cámara de Diputados, que la política del látigo y del sometimiento en muchos casos da resultado. Nosotros hemos tomado una posición completamente diferente y nos vamos a mantener firme en ese espacio y no vamos a regresar atrás. Nosotros somos y hemos puesto a disposición absolutamente toda la ciudadanía en nuestra Declaración Jurada de Bienes, nosotros hemos planteado todas las licitaciones que se han hecho de manera pública, que están colocadas en nuestra página web. Hemos sancionado y hemos promulgado y ya hemos publicado incluso también la ordenanza de transparencia pública, que adhiera a la Ley Nacional de Ética y Transparencia Pública como uno de los municipios pioneros en esta materia, por una iniciativa del intendente, del viceintendente y de su equipo de trabajo. Nosotros estamos convencidos de que le tenemos que rendir cuenta al pueblo y lo venimos haciendo. Lo que no vamos a permitir no es que el organismo de control o el Consejo Deliberante puedan actuar. Lo que nosotros no queremos es que haya interferencia en las funciones. El Ejecutivo Municipal tiene la potestad y el espaldo democrático elegido por el voto popular para llevar adelante acciones de gobierno. Lo que nosotros estamos viendo es que hay instituciones que buscan limitar esa autonomía e incluso en muchos casos introducirse en el ámbito que no les corresponde. Entonces esta es la cuestión. Acá nosotros no estamos negando a que nos controlen, al contrario. Hemos sido pioneros en este sentido. Los funcionarios municipales, tanto los secretarios como los subsecretarios y hasta el propio intendente, todas las veces que ha sido convocado por el Consejo Deliberante ha ido, ha dado la cara. Yo quiero saber si la Cámara de Diputados actúa de esta manera con los funcionarios provinciales. Nosotros estamos convencidos que hay que ejercer más control y estamos abiertos a que se controle, pero que se controle por la metodología que establece la ley vigente que es a donde nosotros nos vamos a abocar completamente.